¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo con abrigos rojos y cómo combinarlos. Un abrigo rojo es precioso. Yo tengo uno en el armario de hace varias temporadas y la verdad es que lo uso muchísimo, tanto de día y en ocasiones inclusive combinado con ropa de fiesta de noche. Encuentro que un abrigo rojo es muy elegante y es un clásico, como un abrigo camel o un abrigo negro. Tendríamos que tener siempre un abrigo rojo en el armario. Lo podemos adquirir en rebajas, que en ocasiones podemos encontrar abrigos de estos colores a precios muy competitivos. Aquí tenemos uno combinado en yeas. Como te digo, lo podemos combinar en plan muy deportivo e informal y también darle al aire un look muy glamuroso y muy de fiesta. El rojo es un color que favorece a todas las mujeres. Es un color vibrante y que da muchísima vida. Combinado con negro queda precioso. Aquí lo vemos en un look de fiesta. Como te he dicho, lo podemos combinar en plan más deportivo, como aquí con unos yeans, o en plan más glamuroso o más de fiesta. Aquí también un look muy juvenil y muy deportivo con unos pantalones rotos. El binomio. Binomio rojo y negro no falla nunca. Aquí con gris también queda muy fino y muy elegante. Con blanco y rojo. ¡Precioso! Con yeas. Con falditas. Podemos llevarlos con faldas, con pantalones, con vestidos... ¡Como queramos! Todas las temporadas se ven abrigos rojos. Como te digo, no pasan de moda. Largos, cortos, tipo chaquetones, como más te gusten. Un look en rojo total. Zapatos, vestido, menos el bolso. Todo rojo. Tricolor. Negro, rojo y blanco. Tampoco falla nunca esta combinación de colores. Aquí la tenemos... Otra vez. Un abrigo largo en rojo. Es un fondo de armada. Puedo darse a gustar el video de hoy. ¡Hasta el próximo video!